Gracias por estar nuevamente en otro desayuno de arte. En realidad para nosotros como universidad es muy importante que ustedes estén hoy acá y creo que van a disfrutar de una muy linda charla. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Osvaldo Sorgetti, soy el responsable del área de Cultura de UCES. Bueno, hoy vamos a tener a la profesora Daniela Lucero, que su currículum está en el papel que le dimos, que no es todo su currículum porque es muy extenso, pero yo lo que quiero destacar fundamentalmente, ya sabemos lo que es la parte profesional de ella, pero lo que quiero destacar es la calidad como persona. En realidad hace aproximadamente, no sé, un año, seis meses que nos conocemos y bueno, eso es lo más importante que quiero decir. Muchas gracias. Bueno, a Adriana ya la conocen, no hace falta, es la persona que trabaja. Yo soy solo el que habla un ratito por el micrófono. Bueno, se encuentran también Diego, Zaya y Liliana. Así que bueno, yo lo que les pido es que no me dejen ninguna medialuna, desayunen muy bien y disfruten de este desayuno y charla. Bueno, muy buenos días, gracias a todos por estar acá. La verdad que ante todo también quiero agradecer a Osvaldo y a Adriana que siempre nos dan una oportunidad. Sé que muchos de ustedes son artistas plásticos y que bueno, que acá encontramos un espacio para poder mostrar nuestro trabajo y poder exponer nuestras obras y también conocer el trabajo de otros artistas. Así que este es mi primer desayuno, el cual hace tres años aproximadamente que Adriana viene tratando de convencerme porque me pone nerviosa hablar en público, pero bueno, muy agradecida a Adri y a Osvaldo por todo lo que hacen. Es verdad, nos conocemos hace seis meses con ellos cuando Adri empezó a tomar clases conmigo, pero expongo en la Facu ya hace cuatro más o menos. Así que bueno, muy grato estar acá con ustedes y que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá. Así que bueno, espero que disfruten de la charla, de la charla Café y las Medialunas. La idea hoy, bueno, me acompaña mi marido Diego y dos de mis alumnas, Tasha y Liliana, que vinieron a apoyarme. Y yo, que es alumna también. Bueno, y Adriana, que es alumna, aparte de secretaria de la Facu, que la verdad que organiza todo con mucho cariño para todos, porque la he visto armar y organizar distintos desayunos y distintos eventos y se ocupa muchísimo de cada cosa, así que eso está muy bueno, con mucho respeto y mucho cariño. Y a los chicos también, el fotógrafo, el camarógrafo, los mocos, Matías, a todos. Así que bueno, la idea hoy un poquito es contarles sobre el pastel Tiza. Yo a lo largo de todos estos años hice varias técnicas, pero hace cuatro aproximadamente el pastel me cautivó. Y bueno, la idea es contarles un poquito mi experiencia con respecto al pastel a lo largo de todos estos años. Así que bueno, lo que les voy a contar es un poquito la técnica. Ah, lo que les quiero decir es que, para que no se vayan, que cuando termine voy a pintar un poquito en vivo para que ustedes vean cómo manejo yo el pastel. Una obra en pequeño formato mía y unas cajas de pastel Tiza Aureka que donó José Colauti, el dueño de la empresa que, bueno, apoya mi trabajo. Así que bueno, para que no se vayan, para que esperen y guarden el numerito. Así que bueno, el pastel Tiza es una técnica seca. Esto significa que no necesitamos ningún disolvente ni diluyente, como puede ser agua o trementina, para el caso del acrílico o del óleo. Con lo cual aplicamos directamente el pastel al soporte, a través de los dedos. El método de fijación del pastel al soporte es a través de los dedos. Permite correcciones rápidas, es muy eficaz. Y una de las ventajas que tiene es que uno no tiene que esperar un tiempo de secado para seguir trabajando sobre la obra. Si nosotros tenemos dos horas para dedicarla a nuestro trabajo, es genial. Si tenemos cinco, también porque no necesitamos esperar que se seque. Y si tenemos diez, quince minutos, tampoco lleva tanto preparativo, ni lavado de pinceles, ni nada que se arruine o se seque, mientras nosotros hacemos otra cosa. Entonces está genial poder dejar el soporte con las barras a un costado y poder trabajar sobre eso cuando nosotros tenemos tiempo. La composición de los pasteles es pigmentos naturales, que están formados en barritas a través de un aglutinante. El aglutinante lo que hace es unir esos pigmentos y forma una pasta. Esta pasta se hace en las barritas y después se dejan secar. Hay varios tipos de pasteles. Los suaves, los duros y algunas marcas sacan los extra soft, que son los extra blandos. La diferencia de estos pasteles es que a mayor cantidad de pigmentos que tengan, menor aglutinante van a tener, entonces el pastel es mucho más pastoso. Se aplica al soporte con mayor facilidad, se adhiere con mayor facilidad y cuando yo tengo que cubrir una superficie amplia de trabajo, las obras que yo les traje hoy no son muy grandes, pero he hecho trabajos en gran formato de 70 por 90, en donde uno tiene que cubrir una amplia superficie. Si el pastel es duro, decanta, no se agarra fácilmente al soporte. Entonces ahí es donde voy a buscar que el pastel sea duro o extra, blando o extra blando. En general lo que hacen las empresas es hacerlos en barritas redondas. Esos son los que son blanditos. Y después están los duros que son en barritas cuadradas. Estos pasteles duros tienen menos pigmento y mayor cantidad de aglutinante. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para realizar detalles. Cuando yo tengo que hacer el detalle en el ojo, una pestaña, un pelo, algo muy finito, si el pastel es muy blando me deja un trazo grueso. Si el pastel es duro, puedo realizar yo un trazo finito como si estuviera usando un lápiz. Esa es la diferencia. Después, por otro lado, por ejemplo, en el caso del gato, para hacer pelos, obviamente que si yo estoy haciendo algo un poco más impresionista, quizás no me va a interesar tanto el tema de dónde pongo la punta de la tiza para que me quede determinado detalle. Pero en el caso de querer hacer algo un poco más figurativo o realista, sí voy a tener que buscar esa variante de poder tener un pastel blando que me permita cubrir y un pastel duro que después me permita hacer detalles. Bueno, no sé si hay otra para pasar. Bueno, después el soporte universal del pastel es el papel. El papel de un gramaje más o menos a partir de 180 gramos. Si son muy finitos, tienen poca mordiente. Entonces lo ideal es que sea un papel de 180 gramos para arriba. Hay dos marcas que son unas de las que a mí, de todas las que he probado, que más me gustan, que son la Canzon Mi Tentes y la Fabriano Tiziano, que vienen especiales para pastel. Bueno, entonces también hay que tener en cuenta que la hoja no sea blanca. No es que uno no pueda hacer un trabajo en una hoja blanca. Se puede igual, de hecho yo tengo trabajos hechos con hoja blanca, pero tener todo el soporte blanco con la trama que tiene el papel significa muchas más tapas de pastel para poder cubrir toda la trama. Entonces, elegir una hoja de color, dependiendo también del trabajo que yo voy a realizar, si voy a elegir una marina quizás me conviene una hoja azulada, grisácea, si voy a elegir un rostro puede ser algo verdoso, puede ser un color habano, puede ser un color ocre, colores que me ayuden con el trabajo. El hecho de que sea blanca implica mucho trabajo de cubrir la trama. Siempre hablando del punto de vista del realismo. Si algo es más impresionista quizás a mí no me moleste tanto y de hecho me guste que la trama se vea. Muchas veces cuando yo hago dibujos en lápiz, que la hoja sea rugosa me pasa lo mismo, que la hoja sea rugosa se nota el trazo del lápiz y que la hoja sea más lisa no. En este caso pasa lo mismo. Es como que tengo que orientar mi soporte y mis pasteles dependiendo el resultado final que quiera de la obra. Entonces, estas dos hojas que nombré vienen con dos caras. Una que es bien visita para hacer trabajos realistas, queda mucho mejor, y otra que es más rugosa, en donde si voy a hacer algo más impresionista queda muy lindo porque tengo la rugosidad de la hoja. Después hay muchas más marcas, que son de 180 gramos, en general blancas. Estas otras dos, las Tanson y las Fabreano, tienen una gama muy amplia de colores. Verdes de distintos tonos, rojos, rosas, azules. Entonces podemos elegir con facilidad. Y vienen en diferentes tamaños. Después hay otras marcas que también hacen hojas para pastel, pero en general son blancas. Y tienen esa desventaja. Después el otro soporte es la madera. Mis trabajos, en este caso estos dos, y el que está abajo, están hechos en madera. El MDF, la madera de fibro. Sola, sin imprimar, sin nada. Así como viene, le paso una servilleta como para sacar el polvo de a veces que se produce al cortarla. Marco mi dibujo y a partir de ahí comienzo a trabajar. La técnica del pastel está muy ligada al dibujo. Sobre todo cuando hacemos un trabajo realista. De hecho, ahora toma un poco más de fuerza y es una técnica con propio peso. Pero en muchos lados la ligan al dibujo. No como el óleo que se sabe que es una obra de arte y es una pintura. Bueno, el pastel a veces está más ligado al dibujo. En los soportes, tanto en la madera como en el papel, es conveniente hacer el dibujo con algo que no sea grasoso. Porque es una técnica seca, como les decía al principio, que no es compatible con nada que tenga grasitud. Entonces si yo dibujo con un lápiz grafito, me va a ocurrir que cuando coloque el pastel arriba, voy a anotar los trazos abajo del lápiz grafito si encima mi obra es clarita. Y en muchas ocasiones, si quizás marque demasiado con fuerza el lápiz grafito, no va a agarrar, va a patinar. Así pasa con todos. Es una técnica que puede mezclarse o combinarse con carbón también. Pero el carbón tiene que ser vegetal. Porque hay carbones grasos. Hay lápiz carbones grasos que no nos van a servir para este caso. Yo uso, como les decía, la madera sola, como está, sin ningún tipo de trabajo. Pero también se puede imprimar. Justo en la foto que estoy pintando la rosa, la madera está pintada de gris porque esa sí está imprimada. Los españoles, yo participo de ASPAS, que es una sociedad de pintores pastelistas españoles, y ellos trabajan mucho con una mezcla de gesso, polvo de marmolina o polvo de piedra pómese, muy pequeña concentración, y una gotita de acrílico para tonalizar. Eso se hace una mezcla, se imprima, se pinta la madera, se deja secar, se lija y se vuelve a realizar el proceso, se deja secar y se vuelve a lijar. Siempre hay que lijar para que no quede rugoso. Entonces eso le da una mordiente. Una mordiente un poco mejor que la madera sola. Pero de todo lo que yo he probado, la madera, al no tener ningún poro, ninguna línea, ninguna veta, el MDF es tan liso que las obras quedan más realistas. Entonces es con las que logro mejor realismo. Porque a veces, no en el caso de la rosa, porque el trabajo es diferente, pero lo repetí en un trabajo, me parece que está más adelante en una diapositiva, un trabajo grande, que imprimé también, era una persona con arrugas y un gorro. Entonces, claro, muchas veces apoyar el lápiz y tratar de que una línea salga derecha, se iba un poco entre el poro de la piedra, pomes y el gesso, que tiene una textura. ¿Eso se vende hecho? No. Claro. Tenés que comprar el polvo de marmolina, el gesso, obviamente, una gota de acrílico para tonalizar, y un 5% de lo que usás de gesso de piedra pomes o polvo de marmolina. Es una gotita. Es muy poquito, porque la otra es que, como nosotros fijamos el pastel con los dedos al soporte, si tiene mucha, nos quedamos sin huellas digitales. O sea, se siente la diferencia entre la madera, porque por más que sea en polvo, ustedes lo ven como un talco, tiene una cierta rugosidad. Entonces, si el trabajo en sí más grande, y yo tengo que toda la base poder sujetarla con los dedos y poder flotar con los dedos para que se fije al soporte, me va a provocar un cierto ardor en los dedos. Pero bueno, los españoles usan mucho. Ellos le dan mucha importancia al pastel, sobre todo al realismo y al hiperrealismo, y son los que usan este tipo de imprimación. Está bueno probarlo, aparte se consigue el polvo. Pero siempre el que quiera probar tiene que tener en cuenta que es muy poquita la cantidad. O sea, es un 5%. Después eso se deja en un frasco de plástico de vidrio cerrado y lo pueden volver a usar cuando quieran. Pero bueno, mi soporte preferido es la madera. El ojo que yo traje allá, que después voy a pintar, está hecho en madera. Y bueno, les contaba que el tratar de dibujar con un lápiz pastel, ahora les voy a contar también un poquito de los lápices, hace tiempo que están en el mercado, en la misma composición de la barrita la tiene el lápiz. Entonces el lápiz nos permite hacer detalles que, al principio, yo en general uso mucho la barra, el lápiz lo uso más para esfumar, no uso esfumino, entonces el lápiz me ayuda a integrar los tonos. Pero bueno, es importante usar el lápiz en un color siena o sombra como para hacer el dibujo. Y que después no tengamos el problema de que se patine el pastel o que se vea abajo. Lo mismo pasa con los carbónicos, que me ha pasado en las clases al dar seminarios. Y quizás el proyecto, como ya va transferido, no lo podés hacer con carbónico. Porque el pastel arriba del carbónico, que es grasoso, no agarra. Sé que hay un carbónico vegetal que no he podido conseguir, pero el carbónico que usan las modistas, que viene de color rojo, amarillo. Bueno, después el pastel arriba se nota. Así que hay que dibujar. No queda otro. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Sí, no sé qué viene. ¿Qué otra cosa si yo viene? Ah, bueno. Bueno, después el tema del pastel, muchos piensan por ahí que es una técnica un poco delicada. Es verdad, en cierto modo. Pero es como todo, ¿no? Una pintura al óleo tiene un cierto modo de conservación. Una luz que le puede pegar, otra que no. Bueno, en el caso del pastel es lo mismo. Hay muchos fijadores para proteger la obra una vez que terminamos el trabajo. Pero, como es una técnica muy seca, los fijadores para pastel, que hay muchísimas marcas y de muchísimas calidades, tienen que ser al alcohol y no al agua. Entonces, cuando uno rocía a 30 centímetros, como muchos ya hemos hecho en una hoja o han fijado algún trabajo en carbonilla o en lápiz, con la primera capa de fijador que yo le ponga no alcanza. Tengo que dejarlo secar y hacerlo por lo menos el mismo proceso tres veces. ¿Tres veces fijador? Tres veces fijador para que yo pueda pasar el dedo y no decante tanto pastel. ¿Pero en qué intervalo? Lo fijás una vez, lo dejás secar, lo dejás secar media hora para que se seque bien y después repetís una vez más y te vas fijando en un costado, apoyás el dedo y te vas fijando si te sigue quedando el pastel en la mano o no. ¿Pero esa laca no se vende para pelo? Claro, o sea, sí, la laca para pelo sería la de menor calidad, después tienen la laca de Eureka, hay laca de Winson & Newton, hay lacas de muchísimas marcas. ¿Hay una diferencia abismal? Hay una diferencia abismal. El tema es que yo he probado desde la del pelo a la Winson & Newton y el trabajo se oscurece. Porque nosotros estamos hablando de una técnica que es completamente seca y le estamos poniendo algo que por más que sea una llovizna muy suavecita, tiene humedad. Entonces el pastel automáticamente absorbe esas pequeñas partículas y se oscurece. Y si yo lo hago una sola vez, la fijación, igual la obra va a necesitar vidrio y si lo hago tres veces como para que más o menos yo pueda tocar con el dedo y no me quede el pastel en la mano, se transformó en un acrílico. Porque se oscurece y tiene la sensación de que lo pinté con el pincel. Y se me va esa cosa suavecita que yo puedo ver en las obras realistas de decir, uy, el pelo, qué suavidad que tiene, los ojos, que... No, se va, se apaga. Lo que me preguntabas vos del punto de luz, se apaga. Y el color se oscurece completamente. ¿En cuánto tiempo? En el momento en lo que terminaste de pasar, vos terminás tu obra, ¿no? Terminaste tu obra y tenés un color que estás conforme, que te encantó, que está así. Cuando la fijaste, le pusiste la primera vez, la segunda vez, suponete que lo hagas dos veces. Entonces, fijador, cuando se secó, se oscureció. Ya cuando lo estás rociando, se oscurece. Ya en el momento en que lo estás rociando, se oscurece porque, por más que sea el alcohol, es algo líquido que vos le estás agregando. Entonces hay que hacerlo mucho más clarito de lo que no tienes que hacer. Sí, podés hacerlo más claro, pero nunca vas a, a priori, saber cómo te va a quedar la obra. Uno termina el trabajo y quiere que le quede como hasta terminado, de esa manera. Entonces, la solución, por lo menos, que hasta ahora yo la encontré, es no usar fijador. No usar fijador. Los trabajos míos, ninguno está fijado. Lo enmarco. Le pongo Passepartout, vidrio. No, para nada. Cuando vos terminás el trabajo, la obra tiene que tener entre el vidrio y la obra tiene que haber un Passepartout. Que puede ser de cartón, puede ser de MDF, tiene que haber una diferencia para que la obra no esté completamente en contacto con el vidrio. Entonces, una vez que ponemos el Passepartout, colocamos el vidrio y podemos ponerle un marco que eso nos protegería después con la cinta que se pone atrás de la humedad y el resto del clima. También se pueden poner los sujetas espejos y entonces coloco solo Passepartout, vidrio, sujeta espejo. Puede ser así. Entonces, una vez que ya tengo claro, cuando quiero algo más moderno, que no quiero ponerle un marco, yo muchos de mis trabajos los tengo así. Y la conservación es perfecta. Mis cuadros van para todos lados y no pasa nada porque vos lo vas a tocar y vas a tocar el vidrio. Entonces, la obra no se va a correr. La obra se corre cuando yo le paso el dedo o le apoyo algo arriba que haga fricción. Yo traje el ojo envuelto en un papel barrilete o papel manteca y así lo puedo transportar a cualquier lado, envuelto en un papel, que la obra tampoco se va a correr. Cuando uno empieza a trabajar con pastel, siente eso de que lo voy a tocar y se me va a desarmar. Y a mí me pasaba de agarrarlos y apoyarlos con sumo cuidado y después te das dando cuenta que no es tan sencillo tampoco que se corra. Obviamente que no es como un ojo, en realidad ningún ojo se debe tocar. Pero mucha gente le da como las ganas de poner la mano. Si ponemos la mano en un trabajo que no tenga vidrio y hacemos así, lo vamos a correr. Pero con vidrio puede quedar la obra así, sin ningún problema y transportarse para... ¿En qué consiste el fijador? El fijador es en alcohol, es un aerosol en base a alcohol. ¿Cómo hacían el residuo XVIII que no había de nada? Ese es el tema, sí, ahora voy a hablar un poquito de eso. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Sí, ellos lo que hacían muchas veces era mezclarlo con agua o con pegamentos propios del huevo, las proteínas del huevo y esas cosas. Igualmente no hay mucha información con respecto a cómo fijaban sus trabajos. Igual ahora les voy a contar un poquito. Así que bueno, el tema de la fijación es esa. Yo termino el trabajo igual, como yo siempre a mis alumnos les aconsejo que prueben, que se fijen si les gusta, que fijen un trabajo y vean el antes y el después. La realidad es que el trabajo se oscurece y pierde la gracia de la tensura y la suavidad que nos provoca el trabajo en pastel. Pero bueno, hay que probar y ver cómo queda. Pero se soluciona, igualmente, por más que yo lo fije con laca, con la laca que sea, igual voy a tener que ponerle un vidrio con un paspartú y un marco. Porque no es una obra que voy a poder limpiar de alguna manera. No voy a poder pasar un trapo, no voy a poder pasar una franela ni un plumero, mucho menos. Entonces, por más que esté la obra fijada, le voy a tener que poner el vidrio y el paspartú. Entonces si lo hago con cuidado, la enmarco ya sin fijarla y la obra va a perdurar así por dos años. Bueno, nosotros tenemos una marca nacional, la única marca nacional que hace pastel Tiza, que es Eureka. Que amablemente José Colauti, el dueño ayer, le trajo a Osvaldo cinco cajas para que podamos hacer un sorteo entre ustedes. Él apoya mucho mi trabajo como el trabajo de muchos artistas plásticos que hacen pastel Tiza, pastel al óleo, acrílico y que trabajan con sus productos. Él amablemente me cedió estas fotos, que son cajas, no los exhibidores de abajo, las cajas son del año 45 y de la década del 50, que todavía tiene gente que las conserva, lo que da una idea del tiempo que duran las barritas y asimismo también las obras. Y abajo los exhibidores completos que se ven hoy en día en las artísticas. Eureka tiene una gama de 120 colores, muy amplia, y después que se venden sueltos y que también vienen en cajitas de 12, 24, 36. Y el color que nosotros vemos en la barra es el color que vamos a obtener en el soporte, que muchas veces no nos pasa con una técnica húmeda. Que, por ejemplo, el acrílico, nosotros sabemos que cuando se seca va a oscurecerse un poquito. Entonces, acá no. Acá yo el rojo que agarre, el verde que agarre, lo voy a pasar sobre el soporte y es el que va a quedar. No necesito pensar que después se va a oscurecer o se va a aclarar. La variedad y la gama de colores, estos 120 colores, surge porque el soporte también tiene una cierta cantidad de mordiente con respecto al pastel. Yo no puedo hacer 20 capas de pastel, porque en algún momento el soporte se va a saturar. Entonces, de ahí que surge que las marcas hagan que al color puro le agreguen blanco para hacer diferentes valores y negro para hacer otros diferentes valores. Entonces, yo acá les había traído, para que lo vean, una cajita de los siena tostada y de los grises, que como vienen envueltas está bueno, si quieren se las puedo pasar. Ellos tienen el color puro, en este caso es el siena tostada. Entonces, hacen agregados de blanco y voy a obtener colores más claros, es decir, valores más altos. Entonces, si el puro es el 4, les agregan cargas de blanco y los colores van siendo más claritos. Y tienen números más altos porque es un valor más alto. Ahora igual las paso. Ahora se las paso si la pueden ver. Y hacia el otro lado, negro. Entonces tenemos valores más bajos. ¿Esto por qué? Porque si yo estoy pintando en óleo o en acrílico, yo puedo armar muchísimos valores del mismo color. Variando la cantidad de pigmento que ponga. Puedo hacer muchísimos rosados, muchísimos anaranjados, muchísimos valores. Porque los estoy mezclando en mi paleta. No es el caso. Como nosotros mezclamos directamente en el soporte, necesitamos tener una variedad de colores y de valores. Para que el trabajo sea más rico. Porque no puedo mezclar muchas veces en el soporte. Es porque se satura. Y llega un momento que tengo que empezar a sacar un poco de pastel para que tenga agarre de nuevo. Así que si quieren, les pasamos las cajitas para que las vean. Bueno, es por eso que son 120 colores. Porque ellos tienen el rojo puro y al rojo le agregan negro. Entonces se va haciendo un rojo bordeaux más oscuro. Y hacia el otro lado vamos obteniendo un rosado. No hacen tampoco 10 valores de cada tono, pero sí son 120 colores. Así que bueno, es la marca nacional que tenemos que hace pastel tiza. Ellos hacen pastel tiza redondo. Después hay marcas importadas. Yo ahí en la diapositiva pusimos algunas porque hay más. Rembrandt, Toysondor, Mungio. Son barritas de pastel a la tiza. Bueno, Rembrandt está desde 1899. Tiene una variedad de 218 colores. Y son pasteles pastosos. Son mucho más pastosos. Lo mismo los Toysondor. Estas marcas importadas, lo que les contaba hace un ratito, hacen pasteles duros y blandos. Los blandos son los redondos. Los duros son los cuadrados. En el caso de Eureka hace solo pasteles redondos. No hace esa diferencia con hacerlos más duros. Tienen todos más o menos la misma dureza. Y después tenemos los lápices, que es la misma composición que el pastel, nada más que adentro de una vaina de madera, que nos permite hacer detalles y nos permite también dibujar con soltura y poder ya quizás hacer en el dibujo, enfocarme en las luces y sombras con el mismo lápiz y recién después ahí empezar a trabajar con los pasteles. Estas, bueno, son marcas importadas. Y lápices, hay muchas marcas. Todos importados. Creta Color, Faber Castel, Carbotelo, Geoconda. Muchas marcas y todas, la verdad que de muy buena calidad. Y cada marca hace su gama de colores. Así que cuando uno se compra una casa y dice, tengo todos los colores, bueno, no. No sucede. Porque cada marca hace diferentes violetas, diferentes rosados. Entonces, sí, Carandás, sí, 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 muy bueno. ¿Mungio también es pastoso? Sí, Mungio tiene cuadrados y tiene redondos. Con lo cual, Mungio en realidad tiene los cuadrados duros, los redondos comunes, blandos y los extrasos, que son extrasuaves. Rembrandt tiene redondos y Toysondor también tiene redondos y tiene cuadrados. Y eso, la realidad es que cuando me preguntan qué comprar, en realidad, sí, estaría genial poder tener duros y blandos. Por esto que les contaba al principio, de una superficie grande, necesito un pastel pastoso que se adhiera. Y luego necesito otro más duro para poder hacer los detalles. El gato Itaí, el gatito se llama Itaí, es un gato que de verdad, es el gato de un amigo, que es fotógrafo y le sacó una bella foto que yo pude reproducir. Está hecho con pasteles Eureka. Y me parecen geniales para hacer todo lo que sea cabello y pelos de animales. ¿Qué hago? La barra la lijo en una lija suavecita y con el filo que me queda de lijarla en esta postura, puedo hacer los pelos bien finitos. Que ya lo dije también, pero si yo tuviera un pastel como por ejemplo el Toysondor o el Mungio Extra Suave, el trazo de ese pelo que yo quiero que me quede finito, no sucedería. Entonces es por eso que a mí los Eureka para detalles me parecen fabulosos. Muy, muy buenos pasteles. Para borrar, acá tengo mi apuntador que me dice lo que me olvido. Claro, sí. Que ya está tan empapado que puede dar tranquilamente la charla en mi lugar. Cuando el soporte, pero muy bien porque me hizo acordar, cuando el soporte se satura, como les decía, tampoco es que absorbe 20 capas de pastel. En el caso del pelo, tiene un trabajo de 3 o 4 capas arriba para que me quede esa textura de que hay mucho pelo ahí. Pero si en algún momento se saturó y ya uno ve que la madera no agarra más color o queda rayada o algo, la goma amiga de pan, que por ahí muchos la conocerán, que se amasa, bueno, con esa retiramos el excedente de pastel las veces que sea necesario hasta dejarlo limpio y poder volver arriba a pasar el pastel nuevamente. También se puede hacer, porque muchas veces pasa que con un pastel medio duro o a veces las partidas que vienen algunas más duras que las otras y uno pasa el pastel en la madera, la madera a veces se raya y se nota que está rayada. Sobre todo en la madera, no tanto en el papel. Entonces con una lija suave se pasa donde quedó rayado, se limpia y se vuelve a pasar el pastel arriba. Es de muy, muy fácil corrección. Eso es lo que tiene. Yo puedo con el dedo borrar algo que me quedó mal y seguir adelante. No necesito esperar que se seque. No, cuando me equivoco con algo lo borro con el mismo dedo. O sea, suponete que hice una línea del ojo y me quedó muy abajo, muy gordo, muy fuera de lugar. La borro con el dedo. Si no se fue del todo, le vuelvo a pasar color arriba y vuelvo a marcar con el lápiz o el pastel. Si se empasta, porque suponete que el color que estás usando es muy oscuro y se te manchó con el de abajo, bueno, ahí sí. La goma amiga de pan. La goma amiga de pan es la más linda porque la moldeo del tamaño que quiero y bueno, ahí suave voy borrando. Se corrige. Incluso con el contra, yo le digo el contra color, son como mis términos adentro del taller, porque si yo estoy haciendo una piel y tengo el pelo de este lado y me equivoqué o me pasé, corrijo, suponete que la cara me quedó demasiado hacia afuera, demasiado gorda. Entonces con el color del pelo entro a corregir la cara que quedó fuera de lugar. Entonces por eso le llamo el color contrario con el que me confundí. Es muy sencillo para corregir. Me olvidé de algo más. O cualquier cosa me dice. Bueno, igualmente ahora les voy a contar un poquito de lo que se sabe del pastel, que tampoco hay demasiada información, pero bueno, les voy a contar así a grandes rasgos un poquito quiénes son los pastelistas que tenemos acá. Y cualquier cosa después cuando me ponga a pintar, cualquier duda o cualquier cosa que para mí me haya salteado o les surja a ustedes, lo vemos. Ah, que también es diferente que el óleo, que el acrílico, que son como las técnicas húmedas que más usamos, también la acuarela, se comienza a pintar desde lo más oscuro. El último color que quiero poner, la última luz, va al final. No trato de hacer la luz ni bien comienza la obra. Si yo estoy haciendo un rostro, como por ejemplo el color piel que está alrededor del ojo, trato de no empezar con el color más claro. Trato de poner el color base, ya de oscurecerlo que va más en sombra y luego aclaro sobre ese color base. Queda más limpio, más prolijo el trabajo así. Si lo hago al revés y por ahí tengo una base clarita y de repente quiero oscurecer, queda como sucio el color. Queda manchado. Eso pueden hacer la prueba. En cambio, al revés, el pastel claro sobre un color oscuro agarra perfecto. Entonces, por ahí uno dice uy, tengo un tierra de sombra oscuro y le quiero... Se aclara, pero perfectamente. Eso era por ahí lo que quedó. Y bueno, un poquito... Acá tenemos a Rosalba Carriera, que entiende la tour, a Da Vinci, a Monette, a Marie Cassatt y Belloso, que es un artista español, que es el último al que les voy a hablar. Muy jovencito, mucho más jovencito que yo. Y hace unos trabajos en pastel hiperrealista que son dignos de que después ustedes entren en su página y puedan observar su obra porque es maravilloso. así que bueno, el pastel comenzó en el siglo XVI en Francia o Italia, pero se dice que uno de los primeros que lo usó fue Leonardo da Vinci. La realidad es que hay como una controversia porque hay historiadores que dicen que sí, que fue uno de los primeros trabajos que se conocen en pasteles, el de Isabela de Este, que es un dibujo que él realizó para hacer luego un retrato al óleo que nunca se llegó a hacer. Este dibujo está hecho con carbón, con cretas y con pasteles oques amarillos. Hay algunos que dicen que sí y otros que no. Y la realidad es que no se sabe porque las fuentes son dispersas. Así que bueno, este era un retrato que él iba a hacer de Isabela que después al final no se llevó a cabo y bueno, en el original y quizás en algunas fotos se pueden notar los puntitos en su vestido donde después él iba a pasar el carbón en polvo para transferir el trabajo a su tela. Pero bueno, se dice que incluso cuando él habla de sus espumatos y todo eso que él implementaba una técnica seca con pasteles. Así que fue uno de los primeros. Pero bueno, arranca más o menos en el siglo XVI y tiene su auge, su época de oro en el siglo XVII. Rosalba Carriera es italiana de Rococoy y es una de las primeras que realiza obras, retratos en pastel a la tiza. Usaba pasteles blandos, pintaba directamente en el soporte y en ningún caso nos van a decir cómo fijaban la obra. No, no. Bueno, ella es del 1600 al 1700 y bueno, acá tenemos a Flora, después era un hijo del cónsul Leblon y un autorretrato de ella, el que está abajo es un autorretrato de ella cuando era jovencita sosteniendo un retrato de la hermana. Y el que está arriba, chiquitito, es ella en sus últimos años, es el último autorretrato que se hace antes de ser operada de las cataratas. Rosala empezó pintando cajitas de rapé que es tabaco con esencias y las pintaba, fue una de las primeras que pintaba esas cajitas con marfil. Entonces, algunos piensan que quizás ese trabajo minucioso fue estropeando su visión. Después, se dedicó al pastel y en 1721 lo ingresa en París y se conocen muchas obras de ellas, ha pintado un centenar de obras, le han encargado muchísimas obras, tanto comerciantes como gente de la corte. Y bueno, se decía que su hermana y la madre la ayudaban con los fondos para poder llegar a cubrir la demanda de retratos que tenía, que le encargaban. Ella pintaba del busto hacia arriba el retrato, no hacía de cuerpo entero. En general, eran los retratos estaban en posición de tres cuartos y siempre mirando al espectador. Y tenía una distancia corta entre el modelo y ella, con lo cual podía captar la mirada y reproducía muy bien las telas, las puntillas, los cabellos y todos los detalles. Bueno, lamentablemente la operan de cataratas, pero queda ciega y su último autorretrato es el que está arriba, en donde ya está la imagen rígida, dura, nada que ver al autorretrato cuando era jovencita. Y después tenemos a Maurice Gentil de la Tour, que se apoda el príncipe del pastel. Él fue influenciado por Rosalba cuando ella viaja a París en 1721. No se le conocen obras al óleo, así que él comenzó sus estudios con un grabador y después ante unos actos fallidos con respecto al pastel influenciado por Rosalba ya se dedica solo a esa técnica. También a realizar retratos de corte y bueno. ¿Cómo? Sí, él es del 1705 al 1788. Mauricio. Ahí tenemos a Luis XV, a Gabriel de Rieck y Madame Pompadour. El de Gabriel y el de Madame Pompadour son casi los únicos dos retratos que se le conocen de cuerpo entero, pero el detalle que le realiza a las vestimentas, incluso al fondo, es tremendo. La verdad que es impresionante. Sí, la realidad es que después quizás ustedes si quieren pueden buscar porque los retratos para ver la imagen en más en detalle que uno la puede agrandar y ver la cantidad de detalles que tienen cada obra. Le dedicaba muchísimo tiempo a cada uno de sus trabajos y también hacía muy bien la réplica. Sí, es tremendo. Bueno, ahí es donde se consagra como príncipe de los pastelistas y bueno, es muy reconocido. Él hace una escuela de pintura con becas para estudiantes para promocionar el arte y bueno, su obra también casi, en general, son del gusto hacia arriba menos esos dos y algunos más que, pero muy poquitos tienen de cuerpo entero y también él podía captar no solo la fisonomía de la persona sino también sus rasgos, sus gestos y poder reproducir también de una manera extraordinaria las telas. Se dice que él tenía una técnica única de fijado, pero como la mayoría murió solo y con poca cordura entonces no podemos saber claro qué es lo que pasó. El retrato de arriba chiquitito es un autorretrato de él. Así que bueno, ellos son como los más importantes. Y después después ya tenemos en el 1800 los impresionistas también utilizaron el pastel sí, sí, no, bueno, ahí llegaron. También utilizaron el pastel por esto de que es muy rápido de corregir, por las luces, son colores muy intensos, muy vibrantes, entonces a los impresionistas les permitía captar el instante, el momento y concentrarse en el color, en la luz y sombra que a ellos tanto les les encanta y que es la idea del impresionismo. Entonces ese puesta de sol en el mar de Monette y Marika Satt que fue inspirada por Monette y discípula de Monette, las hermanas, también ella se dedicó a los retratos impresionistas en pastel y ella introduce en Estados Unidos el pastel. Así que bueno, no solo fue usado de una manera realista sino también por los impresionistas que por su rápida corrección cuando ellos realizaban un paisaje podían captar rápidamente el momento y el cambio de la luz que se producía a lo largo del día. Y bueno, este se llama Rubén Belloso Adorna él nace en el 1986 en Sevilla, España y Belloso Adorna él hace hiperrealismo y sus trabajos son enormes enormes miden un metro y medio como mínimo por dos metros son trabajos muy grandes con mucho detalle y la realidad es que los invito a que vean su página porque por lo menos a mí me pasa que me quedo sin palabra y no si tengo a veces me comunico con él es muy agradable por bueno la tecnología que hoy en día tenemos que podemos comunicarnos a todos lados tuve la suerte de compartir una obra mía junto con una obra de él en una galería virtual de pastelistas españoles y bueno la verdad que sus trabajos son tremendos son tremendos tremendos en detalles en dimensiones y él comenzó haciendo retratos de gente indigente y bueno se sentaba en la plaza y vendía con un carterito hago retratos por pedido antes de convertirse en un muy gran artista así que bueno los invito a que vean la página bueno este es un trabajo mío que es el que está abajo que también está hecho en madera esto que les decía de para el cabello utilizar pasteles duros afilados este que es la copia del disco de Madonna este trabajo y este es Raúl que también es una persona que conozco como como Eduardo que recién a Viranita le cambió el nombre y dijo Ricardo Raúl Raúl está en España el año pasado fui invitada por un artista español a participar de un encuentro nacional de pintores y escultores realistas y bueno también por el me invitó así que la obra está allá participó del segundo y del tercer encuentro y ahí es donde tuve la oportunidad de compartir con Belloso y con un montón de artistas españoles muy excelentes trabajos en las galerías virtuales bueno este es David también a David lo conozco es un vecino de flores igual que Raúl igual que Eduardo esta es Puchi es la la perra no ese es Zarco tiene un ojito azul y el otro marrón es así sí es así y bueno es la perra de una amiga la idea de hacer el retrato es poder hacer personas reales no no solo imágenes de internet sino poder captar eso de ya sea un yo soy me gustan mucho los animales entonces tengo muchos retratos que además me han pedido de animales y bueno está bueno poder captar la esencia de cada uno de ellos bueno este es un guacamayo también los colores es lo que quizás los colores en pastel son muy muy vibrantes muy lindos y este es oeste también oeste es el perro de un amigo un vecino también de flores porque tengo el taller en flores y bueno le pedí una imagen cuando iba a hacer una muestra acá en UCES la idea era hacer retratos de personas que las conocía y de animales y le pedí una foto de oeste y él esta foto la tiene tatuada en su brazo entonces cuando terminé el cuadro recién lo había colgado vino me lo despolgó y se lo llevó después ponele precio fue la única vez que me pasó igual que hablábamos hace un rato con las chicas de los precios de las obras pero bueno obviamente cuando se lo llevó abajo al brazo le dije es para la muestra de diciembre en la UCES si yo te lo traigo pero se lo llevó y tengo fotos de oeste del verdadero oeste de carne y hueso en el sillón con la obra arriba así que bueno bueno espero que hayan disfrutado de la charla esto fue contarles un poquito de mi experiencia de este tiempo y bueno la verdad fascinada por la técnica del pastel y bueno ahora si quieren si les parece pinto un poquitito para que vean como trabajo si tienen alguna duda me preguntan y después hacemos el sorteo de las cajitas y la obra muchas gracias a todos gracias antes de continuar quiero agradecer la presencia del doctor Basso el decano de la facultad de ciencias económicas muchas gracias 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 no hubo forma no hubo forma si va a ser como muy largo eh ven ahora está ahí está bueno yo les contaba de los carbones también hace un ratito ¿no? eh este es un lápiz carbón Erika que la verdad que hasta ahora la única marca que conseguí que lo hiciera es Erika y lo que tiene de bueno que viene es carbón puro vegetal es natural compatible con el pastel y viene en esta vaina que nos ayuda a poder sacarle punta y hacer detalles en el caso del pastel si usamos negro usamos negro con otro color para reforzar el color cosa que en general cuando usamos óleo no usamos negro en general ¿no? en el pastel si lo utilizamos y después viene en barritas así barritas chiquitas es el carbón más oscuro después hay de marca Redembran hay de marca Lira hay varias marcas de carbón con el carbón lo que tiene que logramos negros intensos yo les voy a mostrar por ejemplo este es un negro de eureka y es más gris entonces si yo necesito que ese ojo quede bien oscuro necesito reforzar con el carbón sí o sí usamos el tutor porque si yo llevo a apoyar el brazo acá corro todo ¿sí? y no me va a gustar con el dedo fijo el pastel entonces supongamos que hacemos un un ojo azul turquesa no voy a empezar por un color clarito voy a empezar por un color oscuro ustedes van a ver que un poco decanta yo tengo que trabajar despacio ¿sí? porque un poquito va a recantar exacto ahora te voy a mostrar como este que es un color oscuro estoy usando un azul de cobalto 4 y un turquesa 4 como después van apareciendo los colores más claritos lo que tiene de bueno es que solo me mancho los dedos porque en la ropa es polvo entonces ¿estoy qué? ¿con la ropa equivocada? sí 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 ¿resina o cómo la estragacando? ¿será el papel? sí eso lo que hace es aglutinar las partículas de pastel se forma una pasta y esa pasta después se forman las barritas y se dejan secar claro estar en la canta ¿sí? no más Levanta demasiado el pastel El efumino para mi gusto No es como en el lápiz Tiene que ser un toque muy finito Porque me saca mucho Me saca mucha materia Entonces no No, porque es muy suave Es más Más fuerza hay que hacer con el pastel al óleo Si yo lo quiero trabajar sin diluyente Y solamente con los dedos Ahí sí Hay que hacerme fuerza Esto es muy suavecito En realidad en el pastel Lo que hay que aprender a trabajar también Es la presión Tanto de la barra como de los dedos En el momento en el que yo estoy haciendo Bueno, no voy a pintar el globo ocular Pupila, iris No voy a pintar el globo ocular con blanco Voy a pintar con gris Y así ¿Qué número de grises es? Cinco En realidad es el que estaba ahí primero Quizás el tema de los colores es un poco complicado al principio Porque me tengo que un poco imaginar Como no los mezclo en la paleta Tengo que un poco imaginar cómo van a quedar Ahora sí, blanco A mí me gusta poner gris Porque queda más natural En realidad los ojos no son blancos blancos Y de hecho hay que agregarle también colores más terrosos Para que quede más realista ¿Sí? Pero ven que yo pongo el blanco Arriba y nada ¿Ves? Una servilletita Mis alumnas De las cuales aprendo mucho todos los días Y acá tengo un par Tres Que quiero un montón Han implementado las toallitas húmedas Pero yo me las olvidé Para no levantarse cada rato a lavar las manos Un fan toallitas húmedas ¡Qué genia! Gracias Me la guardo acá para dentro de un ratito Que voy con la parte más clarita Ahora sí Ahora sí Vamos a pintar este pedacito Vamos a pintarla Vamos a pintar este pedacito Y casi Vamos a pintar este pedacito Vamos a pintar estala mít pendcho ... Tan solo Vamos a pintar este pedacito Que quás De la Percá Gracias. Mira, más o menos cuatro capas se puede. Después ya empieza como a patinar el pastel, ya es como que el soporte no... No, está pintado hasta acá y esto es la madera. Ahí tiene una línea de lápiz. No, no. Paso el dedo entre los bordes como para unir y que no quede algo recortado. Bueno, lógicamente que como yo trabajo dentro de lo que puedo, de que el trabajo quede realista, lleva mucho tiempo. No lo logro quizás en pocos minutos. ¿Girar para otro lado? Dale. Ahora me corro para allá. Acá, por ejemplo, quiero que quede más prolijo y con un poquito más de luz el borde del párpado. ¿Sí? Ahora me corro para el otro lado. Es que me es más complicado pintar. Bueno, para que vean un poquito allá. Ahora que tengo la base oscura, puedo empezar a darle detalles a loco. Yo había usado un azul cobalto 4 y un azul turquesa 4 y ahora estoy usando un azul turquesa 8. Es decir, que tiene 4 agregados de blanco. Pero puedo también mezclarlo con un poquito de verde. Voy a poner ahí una vez más. Y esto, para que no quede así. Voy a poner ahí. Ahora, para poder integrar todo esto Puedo usar el dedo Pero tengo que tener mucho cuidado Porque si no, levanto todo lo que puse Entonces para eso uso los lápices Trato de buscar un lápiz acorde Si yo acá ahora no tuviera ni azul ni celeste, uso el blanco Se puede igual usar Pero bueno, si tengo un lápiz más o menos alto, no es mejor Lo paso muy suavecito Y lo voy integrando Y donde puse el negro puedo suavizar con un lápiz azul Gracias Cuanto más trabaje esto, cuanto más color le ponga Más realista va a quedar Claro, más profundidad le voy a dar Yo ahora, por ejemplo, necesitaría volver a insistir No, 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 no No, 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 no Dani, le puedo ir dando luces Todo lo que yo quiero Y la famosa luz del centro Y paso el dedo Una sola vez Como para Si necesito darle algún toquecito con blanco lo hago Pero trato de iluminar con otro color Que sea clarito El blanco blanco lo dejo Para esos brillos Y después si tengo que corregir porque No sé, aquí va más redondita La luz Lo puedo hacer No, le pongo un papel manteca o barriguete y me lo llevo No, si lo cubrís con un papel no Vamos a aclarar un poco más esta zona No, si Ocurece bastante Pierde esa sensación de suavidad que tiene el pastel ¿De un ojo sin pestaña? ¿De un ojo sin pestaña? ¿De un ojo sin pestaña? ¡Suscríbete al canal! Si este ojo fuera más chiquitito como el que está enmarcado allá en lugar de poner el dedo para esfumar, utilizo los lápices porque si el lugar es muy chiquitito el dedo no va a entrar entonces utilizo los lápices puedo por ejemplo ahí si quiero oscurecer para que me dé sensación en lo ocular esfumo con el lápiz bien bien suavecito el lápiz nos sirve por ejemplo para hacer los detalles de las venitas no le vamos a hacer muchas porque es un ojo feliz y por ejemplo voy a hacer las barritas con la barra para que vean que se puede trabajar con la barra porque si las hago con el pastel redondito el de Oureka es muy grisecito entonces el tema es que quiero que me vean y se complica vamos a empezar con esta que me da el ángulo para allá puedo acentuar un poquito las de abajo que las había hecho más marroncitas igual las de abajo son como un toque más claritas más finitas esta es la barrita de carbón pero los pasteles cuadrados son iguales entonces nos sirven para todos esos detalles acá ¿no? que obviamente se nota la la puntada del pastel las borro con el lápiz las borro con las borro con el lápiz que se nota que me que me Y podemos hacerle arriba alguna estanta en el refijo Esto sería como grandes rasgos porque en realidad uno se quedaría trabajando en el ojito este todo el día Y al otro día y al otro día Y lo dejo ahí destapado para verlo y vengo y lo toco Pero igual por ejemplo, si ustedes barnizan Si, igual acá si ustedes barnizan pueden después volver a usar pastel arriba Sí, claro ¿Vamos bien con el tiempo? Bueno, después si quiero abajo con el lápiz puedo La idea es que las pestañas cuanto más desparejas y naturales las pueda hacer Más lindas quedan Y lo mismo las de acá Que puedo hacerlas con el lápiz Y también puedo hacerlas con la barbita Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda Se van a animar a los que nunca hicieron a hacer algo en pastel Sí, los lápices en realidad hay artistas que los usan para pintar Pero por ahí en una hoja quizás algo chiquitito Porque es como mucho lo que hay que cubrir En cambio usar la barra primero y después ayudarte Por ejemplo para las arrugas y eso Ya no usar tanto la barra Ahí sí puedo Si quiero trabajar o darle profundidad a la arruga Me ayudo con los lápices Y después puedo continuar Ya haciendo los detalles Si le quiero hacer por ejemplo Como me da del ojo Siempre el lápiz lo uso, ven, para Para suavizar Para integrar No estoy torcida, no veo si queda derecho Y esto es La madera Así que puedo seguir pintando la piel Sin ningún problema En este caso la madera es Ya como les contaba antes Es el soporte que más me gusta Es la madera Madera de fibra Sí, en cualquier caso Las artísticas tienen cortes de madera de fibra Yo lo... Claro, lo compro en Easy Porque compro la plancha entera Y ellos te cortan del tamaño que vos quieras Entonces... No, antes cobran el corte Tal cual ¿De? No Sí, acá no Sí, sí, no No, no, no Es que sé que existe un papel vegetal Porque por ejemplo Claro Tiene graso Sí Tiene menos grasitud el de modista Que un papel Un papel común, digamos El que usamos para las boletas Pero tiene grasitud Entonces, bueno Cuando hago los seminarios Sí, porque uno Por ahí a veces son 12 o 14 Tablas para marcar Entonces se hace Se complica en cuanto al tiempo Poder hacer lo mismo En 14 Que te queda igual Entonces lo que hago es calcarlo Y del otro lado Lo vuelvo a repasar con un pastel Con un lápiz pastel Y ahí Eso te sirve para un par de pasadas Pero bueno Es un... Claro Es un trabajo Sí, sí, bueno Sí, ahora les doy unas tarjetitas así Bueno, pero vieron que puse un gris oscuro Abajo y después arriba Así que bueno Espero que les haya gustado Gracias Gracias Está para seguir trabajándolo mucho más Pero bueno Tampoco los quiero Porque al menos era para que vean el proceso De cómo se plantean las bases Los colores básicos De marcar con un color oscuro De saber que después puedo Yo puse la luz con blanco sobre el negro Sin ningún problema Y después les hice arriba las pestañas Con lo cual no pasa nada Yo la obra ahora la voy a envolver En un papel manteca o papel barrilete Tiene que ser un papel suavecito No por ahí un papel madera O algo que pueda... Que lo pueda rayar Pero así lo pueden transportar Sin ningún problema Es lo mismo que si lo quieren guardar Lo pueden guardar con el papel envuelto Yo de hecho tengo obras que por ahí las empiezo Y como surgen otras cosas Quedan un par de meses Bueno, envueltas en papel no pasa nada Incluso si trabajan sobre papel Esto si no se lo dije Lo que por ahí es más conveniente Eureka tiene un producto que es un pegamento universal Que es excelente Pega cartón Con respecto a cartón, madera Tela, pega de todo Pero ¿qué pasa? Si yo trabajo en la hoja Y no la pego en ninguna madera Trabajo en una hoja Como si estaría haciendo un dibujo Nada más que me compro una Canson Mi Tentes Que es la más bonita Pero fíjense Es la más linda Y lo utilizo sin pegarlo ¿No? En ningún soporte Después a la hora de enmarcarlo Eso Se sujeta Y con el tiempo Por más que esté enmarcado La humedad hace que el papel se ondulee Entonces Lo que yo hago Como sé que la obra va a ir enmarcada Salvo que estén haciendo una cosa Que sea una práctica Que ustedes saben Que va a ir guardada una carpeta Cuando voy a encarar un trabajo Que por ahí sé que lo voy a querer enmarcar seguro Pego la hoja Este pegamento Ustedes lo ponen sobre la madera de fibro ¿No? Lo ponen sobre la madera de fibro Apoyan la hoja La van deslizando despacito Para que no queden Grumitos ni aire Se pega perfectamente Pinto sobre la hoja La hoja ya está pegada a la madera Y me desligo de Que cuando lo voy a enmarcar Con el tiempo Incluso a veces se bajan Porque yo tengo Trabajos de cuando era chica Que muchas veces Como apenas no se pegan En general El que enmarca No pega el papel A la madera Lo sujeta Entonces después Con el tiempo por ahí O se cae Que a veces Bueno Se ve el margen O puede pasar De que se ondulea Por la humedad Más allá de que tenga El vidrio Y el marco Entonces Lo ideal Si sé que la obra Va a ir a A enmarcar Y que va A tener mucho trabajo Primero la pegan Antes de empezar Entonces ya queda fija Con el pegamento Que aparte de ese pegamento Lo pueden corregir Si se equivocan Y la hoja queda torcida Es este pegamento Ecológico Viene en No El botecito Es transparente Ahora le cambiaron El envase Y viene en una botellita Con un pico verde Es pela de todo No, con pincel Lo pones en un frasquito Porque en realidad Tiene un pico Ahora lo hicieron Antes venía en En botecitos Ahora lo hicieron Con un pico Vertedor Claro Entonces Con un pincel Y aparte Es ecológico Entonces No va a pasar nada Con la hoja Con el tiempo Ni con el pastel Y después el pastel Tiene mucha durabilidad O sea Van a pasar Cientos de años Y esto Va a estar igual Incluso no lo afecta Demasiado la luz La luz del sol Que por ahí En otras obras Si es más complicado Esto no No pasa nada De hecho Las marcas importadas Lo que tienen Es La duración Dependiendo del color La cantidad de años Que arrancan De los 200 años En adelante Que empieza A Un poquito Cambiar el color A partir de donde Empezaría A degradarse Apenas el color Así que son Trabajos Eternos Así que bueno Muchas gracias A todos Por ello Gracias Aplausos 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 Aplausos